No hay manera. El Barça no marca. Y nosotros cinco en un ping-pong. Ping-pong, 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 ping-pong. Hostias, la lesión. Por cierto, Quillo, ¿cómo te lesionaste? ¿Cómo va a ser? Entrenando. Entrenando uno, tío. ¡Mierdas! ¡Joder! Ya ha marcado el Barça. ¡Joder, qué suerte tienen! Me cago en los entrenos. Bueno, Carmen, mañana rehabilitación con el fisio, un poco de masajito. Oye, oye, por cierto, aquí en las Islas Canarias los campos de entreno cierran una hora después, ¿no? Me están viniendo unas ganas de entrenar. Mañana rehabilitación, hoy mismito. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. What? Oh, 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 oh. ¿Ves cómo teníamos que confiar en el Málaga? Uno a uno. Somos líderes. Estamos que lo bordamos. ¿Estamos? Dirás que estoy que lo bordo. Porque yo sepa, soy el único. Por cierto, líderes se escribe con H intercalado. Vamos a ver, tonto la vas. Que lo de bordar es una metáfora. ¡Que estamos que lo petamos, Sergio! Cinco goles hoy. Seis la semana pasada. Total, once goles en dos partidos. Un momento, Quillo. Que estamos en las Canarias y debes restar uno. O sea, que no son once goles, sino diez. Y no son dos partidos, sino uno. Diez goles en un partido. Vamos a ver, Sergio. ¿Cuánto hemos quedado hoy? Unos cinco. Y al estar en Tenerife, cero cuadro. Que no, tonto la vas. Que lo que se resta es la hora. ¿Cómo se va a restar la hora? Que sí. Que si son las seis o las cinco, paleto. Las seis o las cinco. Las seis o las cinco. Venga, va. Perdón, señor. ¿Me puede dar la hora? Sí, son las seis. Se la hinco. Que no rima. Las seis no son las cinco. No se puede restar. Por ahí no me pilla, Gustierre. Hoy sí que no. Venga, va. Venga, Quillo. Choc a estos cuatro. Choc a estos cuatro, Quillo. Choc a estos cuatro. Ahí estamos. Venga, campeón. Más tonto.